La muerte y la belleza son dos cosas profundas que tienen tanto de azul como de negro y parecen dos hermanas, terribles y fecundas, con un mismo enigma y un misterio similar. Lo dijo Víctor Hugo. Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en nuestro canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Bueno, quise hacer esta breve introducción para presentarles a ustedes un libro que a mí me parece maravilloso. Es un libro que se llama La Historia de la Belleza, a cargo del maestro Humberto Eco. Adentro vamos a encontrar La Historia de la Belleza desde prácticamente el Paleolítico hasta el año 2000, 2010. Es un libro que nos va explicando poco a poco cómo fue evolucionando el concepto de belleza, porque no siempre fue igual. Las guapas de antes duran como las guapas de hoy. Y la belleza expresada en todas las formas del arte, tanto arquitectura, como música, como pintura, fueron cambiando y evolucionando poco a poco. Y Humberto Eco se da a la tarea de explicarnos por qué y cómo es que fueron evolucionando y cambiando estos conceptos. Es un libro muy interesante, que además traía acotaciones de lo que los escritores y los críticos de aquel entonces iban diciendo en cada una de las épocas. Así podemos encontrar opiniones de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de Praxiteles y de muchísimos otros griegos y romanos que se dedicaron a hacer la cronología del arte y de la belleza en su época y en su país. De manera que aquí podemos encontrar la historia, la verdadera historia de la belleza hasta nuestros días, desde casi el Paleolítico hasta el día de hoy. A ver qué les parece a ustedes la historia de la belleza por Humberto Eco. Muchas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse al canal, tocar la campanita para saber que hay otro video y el renglón de Únete, púlselo, para que se pueda unir a nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias.